...y usted puede visitar los distintos lugares como el Museo Nacional de Aeronáutica. Bueno, parece que están despegando, Gonzalo, los aviones del aeroparque. Ahí van en fila, ¿no? Sí. La típica fila india. Todo bien organismo. Porque un mal cálculo, no vamos a llamar a la desgracia, ni lo quiero decir, ¿no? Pero bueno, tenemos que, tienen ellos que, lógicamente, mucha práctica y sobre todo muchísima coordinación para realizar esas acrobacias donde los aviones se intercalan a veces a metros nada más, a una velocidad increíble y a muchísima altura para poder realizar estas acrobacias, todos estos juegos que tienen que ver con las acrobacias, precisamente. Exactamente. Y te cuento que esto comenzó ayer y se extiende esta mañana, pero nosotros estamos en vivo desde el obelisco y está Diana Neglaue para mostrarnos la expectativa de la gente. Diana, vamos entonces a tomar contacto con uno de nuestros móviles. Sí. Y comienza entonces el show. Irán tomando velocidad para llegar más o menos a los 300, 400 kilómetros por hora y ahí sí despegar. En vivo el despegue, entonces, de los aviones de la Fuerza Aérea Argentina. Aviones, en este caso, de combate que se prestan a este festejo por el Bicentenario. Uno imagina que darán la vuelta, ahí comenzó el humo, y darán la vuelta por encima del río de la Plata, como indican las rutas aéreas, y ahí sí se dirigirán hacia el centro de la capital federal, más específicamente, la 9 de julio, para dar su show en el corazón porteño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí uno quedó rezagado. Como te decía, niña, ves, comienzan a pegar la vuelta. Desde muy temprano esperándolos, ¿no? Claro que sí. Aparte de esta hora, la una y cinco del mediodía. Algunos están preparando el asadito, ¿por qué no? La pasta del domingo pasado para el sábado, y disfrutando a través de nuestra pantalla este show increíble. Bueno, ahí estamos viéndolos desde nuestra cámara, cerca del obelisco. A ver, Diana, ¿nos escuchás? Sí, niña, les estaba contando la gran cantidad de gente que se ha acopiado aquí para tratar de esperar. Está todos en horizonte mirando al río de la Plata para esperar este espectáculo aéreo. Al principio, te comentaba, eran unas tímidas miradas que miraban el cielo, nos quedamos, nos vamos, vendrán, no vendrán. Un rato más, pero sí, tenemos muchas ganas de verlos. Han salido de Aeroparque, así que en unos minutos podemos disfrutar del show. ¿Sabías que participa realmente una escuadrilla muy importante de Brasil? Así que es una participación también de los dos países en este bicentenario. Diana, me gusta mucho que me lo digas, porque así estoy informada y me voy a quedar. Sí, niña. No, decíle a la señora y te cuento que está llegando el primer avión, Diana. ¿Vos qué estabas esperándolos? A ver, vamos a ir alzando. Están llegando, qué maravilloso verlo desde acá, Nina. Un espectáculo impresionante. Todos se han levantado desde los distintos puntos. Ahora sí. Y están tratando de ver hacia el cielo este espectáculo tan maravilloso. Impresionante. Comenzó el show en el obelisco, Diana. Los aplausos de todos los presentes aquí, porque realmente estaban muy expectantes y verlos pasar fue maravilloso. Acá tenemos una que está contentísima por lo que... No, él de Córdoba. Hay muchos cordobeses, me parece. Bueno, Nina, realmente, fíjate cómo cada uno también va creando más expectativas y va organizando su día de mañana para participar también de lo que va a ser el espectáculo y el show en Morón. La verdad que hay que aprovechar esta entrada libre y gratuita en esa base para que puedan disfrutar todos en familia, con amigos o con quienes quieran. Exacto. Y le quiero aclarar a la gente, entonces, que el Airfest 2010, este festival del aire que organiza la Fuerza Aérea Argentina, tiene su sede principal en la base aérea de Morón, ¿no? Esto que estamos viendo en el obelisco es, digamos, un producto más de este show principal que se realiza en este lugar a la derecha de la pantalla, en la base aérea de Morón, en donde se organizan las actividades principales desde el día de ayer viernes hasta el día de mañana. Mañana va a ser el bautismo de fuego, la ceremonia más importante a partir de las 15 y 30, en la avenida Eva Perón 2200, en Morón invitamos a todos a participar, entrada libre y gratuita. Realmente yo he estado ahí personalmente, esto se los cuento solo para que sepan que es espectacular poder conocer el Museo Aeronáutico, poder dialogar con los miembros de la Fuerza Aérea Argentina, estar más cerca de la gente, que nos expliquen, ingresar a helicópteros, ingresar a los aviones de combate, a los acrobáticos, es realmente espectacular para enseñarle también a nuestros hijos de qué se trata la Fuerza Aérea Argentina. Allí en Morón estamos en vivo también ahora, donde se está realizando la parte principal del espectáculo. Justamente ahí Diana estaba con gente de Córdoba, donde se encuentra la Escuela Aeronáutica de la Argentina, donde muchísima gente de distintas latitudes de la Argentina, de nuestro país, se dirige con el sur.